La sintonía de la alta cocina de nuestra comunidad autónoma se pone de manifiesto en eventos culinarios como las Cenas con Estrellas, una iniciativa que lleva a cabo de manera conjunta la Diputación de Valladolid y el Museo Provincial del Vino de Peñafiel. El próximo viernes 26 de marzo se celebrará la tercera de las seis cenas programadas por diferentes establecimientos de Castilla y León que ha preparado un menú degustación diseñado para la ocasión, en el que tendrán especial protagonismo los productos de nuestra región. El restaurante El Ermitaño de Benavente ejercerá de anfitrión en esta cena para la que ya se han completado las reservas. El menú provincial del vino aporta la bodega en cada una de las cenas con estrellas mientras que la elección de los caldos corre a cargo del sumiller del restaurante anfitrión en coordinación con el del museo para escoger los caldos de las 23 bodegas colaboradoras que mejor mariden con los platos del menú. Las próximas citas de estas cenas de establecimientos poseedores de la estrella en la prestigiosa guía Michelin serán el 30 de abril a cargo del restaurante El Rincón de Antonio de Zamora el 28 de mayo con el restaurante Víctor Gutiérrez de Salamanca como anfitrión para cerrar estos encuentros el restaurante Villena de Segovia el 25 de junio. Para más información sobre estas cenas con estrellas pueden consultar la web www.cenasconestrellas.com